Tengo millas de vuelo Un ejército de alcahuetes, un conflicto con bus, una suite en el Waldorf y más autos que amigos Tengo ganas de no tener ganas, tengo un par de mascotas que no saben quién soy Y entre tanto que tengo no encuentro razón suficiente pa' olvidarme de ti Y de tu mano pequeña diciéndome adiós, esa tarde de lluvia en San Juan De los besos que llevo conmigo, que son solo tuyos y nunca te di Por andar ocupado en el cielo, me olvidé que en el suelo se vive mejor Vivo rico a mi india, mi amor, mi asignatura pendiente Vivo rico a mi india, mi amor, mi asignatura pendiente Tengo tres oficinas y un piso en New York, tengo tanto que no tengo nada Tengo varias razones para tener razón, de que no hay peor razón que el olvido Tengo intacto al niño que fue y tengo ganas de anclar, otras tantas de huir a un sitio perdido Tengo ganas de no tener ganas, de comprarme un boleto de regreso al ayer Y entre tanto que tengo no encuentro razón suficiente pa' olvidarme de ti Y de tu mano pequeña diciéndome adiós, esa tarde de lluvia en San Juan De los besos que llevo conmigo, que son solo tuyos y nunca te di Por andar ocupado en el cielo, me olvidé que en el suelo se vive mejor Vivo rico a mi india, mi amor, mi asignatura pendiente Vivo rico a mi india, mi amor Mi asignatura pendiente Los hijos que llevo conmigo, que son solo tuyo, que son asignatura pendiente Sué��, que son mas grande, mi amor conmigo Súper padre, mi amor Alva de la tierra El育 Marjanz Imagineme Movimiento Súper abоном Br chantiele Soát cá Gracias.